Jorge Ricci está con nosotros, actor, dramaturgo, director del Foro Cultural Universitario. Está Noris Humeler. Hola Noris, actriz, bienvenida. Está Julio Di Santi, actor, integrante del elenco de Dispo y Yo. Día Mundial del Teatro, y tenemos por allí un sobreimpreso que nos va a acompañar, que dice así. El ser se vuelve humano cuando descubre el teatro. ¿Es más o menos así esto de Augusto Boal? Sí, yo sumaría una definición de Peter Brook, que es un director inglés que me parece muy bella, que es, el teatro es la última forma de juego del hombre contemporáneo. Qué lindo. Sí, muy hermosa esa definición. ¿Es más o menos así Noris? Sí, porque realmente con el teatro volvés a ser niño, y la persona saca el niño que tiene adentro. Y es muy bonito, muy lindo. ¿Cómo nace esta vocación? ¿Se puede contar? Sí, sí, es muy senso. En el momento de tu vida, por ejemplo, en tu caso. Mirá, comenzó cuando lo conocí a mi marido. Ajá. Yo viajaba con él, él dictaba sus clases de teatro en San Carlos Centro. Estamos hablando de Luis Mancilla. Luis Mancilla. Sí, yo tenía que acompañarlo, trabajar en la parte de expresión corporal, que es a lo que me dedico ahora, en las clases de él. Y tenía que traer una obra de teatro de Santa Fe. ¿Qué pasó? Una de las actrices no podía venir. Y yo le dije, yo la reemplazo, no hay problema. Y bueno, vine y lo hice, y a partir de ahí no me bajé del escenario. Qué barato, ¿no? No, 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 es... ¿Cuántos casos de este tipo? No sé cómo habrá sido tu historia, particularmente, Julio. La mía fue descubrirlo y decir, bueno, quiero esto para mi vida, para el resto de mi vida. ¿Y fue cuando eras...? Hace muy poco. Ah, no hace demasiado. Hace muy poco, no, no hace demasiado. Siempre tuve esa inquietud, a ver, voy, empiezo, comienzo. Esto es bueno porque se puede decirle a la gente que... No hay edad, ya no soy un niño. Pero, no, no hay edad, no hay edad. Yo creo que también el actor necesita un proceso de maduración. Tuve la fortuna de conocerlo a Raúl Craig, mi maestro. Y bueno, dije, quiero esto. Me acuerdo que volví ese día a mi casa y le dije a mi señora, mira, no te he engañado con ninguna mujer, pero no te pongas en contra del teatro porque llevará a perder. Porque es así, es así de fuerte. Es como decía ella, es eso. Es tener la posibilidad, ¿viste cuando tenés 12 años, que podés ser cualquier cosa? Podés ser Maradona, Presidente de la Nación. Bueno, es más o menos eso. Uno puede ser todo. Vos sabés que estoy pensando, Jorge, y ayudame, en lo que puede significar un medio de comunicación como este, cuando se escuchan este tipo de historias, como para poder repetirlas, ¿no? En el caso de que alguien que esté por allí viendo un programa de televisión y dice, tengo tiempo, ¿por qué no me acerco a algún lugar donde puedo desarrollar algo que me gusta? Sí, sin duda. Es decir, el teatro es como las otras formas artísticas. Siempre hay un tiempo en que uno puede descubrirla. Lo que decía Julio es cierto. Es decir, hay gente que descubre la literatura, por ejemplo, y empieza a escribir a una edad avanzada, y a veces lo hace muy, muy bien. Exacto. Es decir, como hay actores que empiezan su carrera tardíamente y lo hacen realmente muy bien. Es decir, en esto no hay límites para nadie. Es decir, aquellos que pueden creer que la actuación es exclusivamente para un determinado tipo de personalidad. Algunos dicen, sí, fulano puede ser actor porque es muy suelto, porque es muy verborrágico, porque es muy extrovertido. Sin embargo, por ejemplo, hay grandes actores que son muy introvertidos. Que son famosos por ser introvertidos. Olmedo era un ejemplo. Famosos por ser introvertidos, ¿no? Exacto. Olmedo y el grupo Portales. Javier Portales. Javier Portales era un tipo hermético y, sin embargo, es decir, era un actor... Sí, sí, en el escenario transformado. Claro, en tanto en la televisión como en el escenario, ¿no? Y en dos, ¿cómo se despertó la pasión por esto? En mí de manera azarosa, digamos, por culpa de otros. ¿Amigos? Amigos, sí. Teníamos un grupo muy joven en Santo Tomé, que era un movimiento cultural. Y de pronto a uno de los muchachos se les ocurrió que hiciéramos un taller de teatro. Lo invitamos a Alfredo Cataña y a partir de ahí yo no paré nunca más. Es decir, pero no... ¿Cuántos años tenías en esa época? 18 años. Hace 3, 4 años, más o menos. Sí, sí. Pensaba un poquito más, pero no, 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 está, más o menos, más o menos. Y es muy asombroso porque Tomás Mann decía que la literatura era una fiebre que cuando uno lo tomaba no lo soltaba nunca más. Y el teatro es un poco eso también. Noris, ¿y cómo es particularmente esta actualidad para aquellos que les gusta hacer teatro en Santa Fe? Porque estás hablando de Mancilla que es un creador permanente de obras en Santa Fe y le está dando... Sí, mirá, es lo que estábamos comentando con él antes de entrar, que Santa Fe tiene... Es un nido de teatro tremendo. Hay muy buenos actores, hay calidad en el teatro. Qué lindo, ¿no? Hay calidad en el teatro. Y hay muchas propuestas. Muchas propuestas. Por ejemplo, siguen estando con Edipo y yo. Bueno, hemos terminado ahora en la Marechal. Vamos ahora al foro, abril y mayo, y volvemos en junio a la Marechal y a sala llena, gracias a Dios. Hay dos formas de hacer el teatro. Una desde el escenario y otra desde la butaca. A ver, es una actividad viva. Un pintor puede pintar un cuadro, expresó lo que siente, puede no verlo nadie. Un cineasta puede hacer una película, expresó lo que siente y puede no verla nadie la película. En cambio, es muy difícil. No se puede hacer teatro sin espectadores. Según. Entonces, hay una doble forma de hacer teatro. Desde el escenario y desde la butaca. Y bueno, lo que decía ella, hemos tenido la oportunidad de viajar por el interior del país a distintos concursos. Edipo, que nació, es una obra de la Comedia Universitaria. Y es increíble la cantidad, la calidad de nivel, tanto de puesta, de dirección y actoral que tiene Santa Fe. ¿Les tocó trabajar para poca gente? Cuando digo poca gente, en sí se da cinco personas. Sí, sí, sí. ¿Y se puede trabajar igual? Sí, sí, sí. Ahí nace la pasión del actor, ¿no? Yo he trabajado en una sala de mil localidades para ocho, por ejemplo, para diez. Claro, y nosotros siempre, por ejemplo, nos planteamos, si vienen tres personas al teatro, ¿por qué no dar la función? Por el respeto a esas personas que van al teatro. Entonces, eso lo tenemos muy en cuenta. Ahora, si uno nunca quiere suspender una función. Exacto. Salvo que haya cuestiones económicas de por medio, que a veces puede ocurrir. Claro, a propósito, convengamos en que el actor en Santa Fe y en nuestro ámbito no se llena de dinero, generalmente. No, no, no. Es más amor que dinero. Puede subsistir, puede venir. Sí, puede sumar con la docencia teatral, con el trabajo actoral, si trabajan en forma continua. Hay grupos que se muevan mucho con escuelas, con adolescentes, y mantienen, hoy por hoy, hay bastantes grupos que pueden vivir de su trabajo teatral. No son muchos, pero hay que organizarse bien, además. Claro, y hay propuestas en este momento, porque estamos sobre el cierre de la nota, pero aquellos chicos que nos pueden estar mirando, chicos o no tan chicos, ¿a dónde van para aprender, si quieren aprender teatro? Bueno, yo tengo presente, digamos, el taller de la universidad, pero tengo presente también, como decía Julio, el taller de Raúl Cray, que es un maestro espléndido. Yo lo recomiendo, digamos. Claro, y nosotros estamos trabajando acá en Anzafe, la capital, en la casa del maestro, también con docentes y abierto al público en general. Tenemos la escuela de teatro en Santa Fe. También. La escuela de teatro, claro. La escuela de teatro, uno se recibe promotor sociocultural, actor o actriz. Y ahora hay una licenciatura de teatro en la universidad, en la Facultad de Humanidades, que es la posibilidad de sumar un título universitario a aquel que estudia en la escuela de teatro provincial. La abadía en el norte de la ciudad, ya porque está en el lado de Ceballos. Lo acá en pleno centro, la sala 3068. Ayer, donde ayer, se abrió un espacio cultural nuevo en el barrio Roma, donde también dan teatro, entre otras cosas. Sí, fíjate que te fuiste al norte. Ayer en primero de mayo. Te fuiste al norte, volviste al centro, en Roma. Después está el teatro municipal, con la sala mayor, la marechal, el foro cultural con la SAER y la MAGI, el centro provincial con dos salas. Fantástico. Les agradezco mucho por acompañarnos hoy, pero fundamentalmente por hablar de estos temas que creo que son interesantes para que la gente se prenda. Y en una de esas, ¿por qué no? Tenemos un protagonista nuevo en el teatro a raíz de esta charla y porque se informa y quiere participar. Jorge, un gusto, como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un placer, muchas gracias. Seguimos.